La corona inglesa, excesos, escándalos y genocidios disfrazados de mucha opulencia. Hoy te contaré 10 de los tantos casos del lado oscuro del reino británico, empezando por los más simples hasta los más graves. Espero haberles dado un buen orden. Bienvenidos a Datos Express. Felipe el Simpático Felipe de Inburgo, desagradable sujeto, nada más y nada menos que el esposo de Isabel II, quien tenía un sentido del humor bastante despectivo y racista. Pero hoy quiero remembrar la respuesta que le dio a un periódico alemán en 1988. Si pudiera reencarnar, me gustaría ser un virus mortal para ayudar a acabar con la sobrepoblación. Este sujeto altruista no le preocupaba ni el hambre ni la pobreza de los pueblos. Quería acabar con la sobrepoblación. Enrique el Nazi En 2005, el príncipe Enrique, hijo de Carlos y de la princesa Diana, causó polémica por asistir a una fiesta de disfraces como nazi. Luego pidió disculpas y que se arrepentía y toda esta palabrería barata que se suele argumentar cuando uno se disfraza de nazi. Pero esto va más profundo, pues la corona inglesa tenía una estrecha relación con los nazis. Las hermanas de Felipe, el tipo del que ya hablamos, Estuvieron casadas con altos mandos nazis. Aparte de eso, Eduardo VIII, tío Isabel II, mostraba gran simpatía por la Alemania nazi. Carlos y sus trenquetes El príncipe Carlos, o ya Rey Carlos, hizo un sospechoso negocio con el jeque árabe Hamad bin Hassim bin Jaber Al-Tani, ex primer ministro de Qatar, quien le entregó 3 millones de euros. Los cuestionamientos no fueron por la nada despreciable cifra, sino por el modo en que Carlos recibió el dinero, en tres bolsas cada una con un millón de euros. El príncipe argumentó que había sido un aporte para sus fundaciones, pero habiendo cheques, transferencias, etc., ¿Por qué hacerlo como si estuvieran cerrando un negocio turbio? Andrés y sus amigos El príncipe Andrés, hijo de Isabel II, se vio involucrada en los escándalos de abuso sexual de menores del pederastra Sheffin Steffin y de Gisaline Maxwell, con quien guardaba una gran amistad y frecuentemente visitaba su isla. Posteriormente fue acusado por Virginia Jufri, supuestamente por abusar de ella siendo menor de edad. En mayo del 2022, Andrés llega a un acuerdo con Virginia, indemnizándola por 14 millones de dólares. Si en la foto sale muy contenta Virginia, no me imagino ahora que reciba todo ese dinero. Regalame un like y te seguiré contando. Enrique el desertor El príncipe Enrique y su esposa, la actriz Meghan Markley, abandonaron el Reino Unido para mudarse a California, renunciando a sus deberes reales, comentando en el programa de Oprah que en el palacio había mucha preocupación por el color de piel con quien naciera su hijo. Bárbaro Carlitos y los elefantes En abril del 2012, el charre Carlos, se lesionó la columna mientras andaba de paseo en Botswana, África, cazando elefantes. Obviamente a nadie le importó la columna del viejo, sino el hecho que estuviera cazando elefantes. Posteriormente se disculpó, dijo que se arrepentía, que fue un error. Toda esa palabrería barata que se suele argumentar cuando uno se disfraza de nazi. En la foto podemos apreciar a la bestia y detrás al elefantito. Asesinato impune El 31 de agosto de 1997, víctima de un fatal y sospechoso accidente, fallece la princesa Diana. Diana había sido la esposa de Carlos y se mostraba como una mujer altruista, inteligente y sencilla, contrastando con los integrantes del reino. Teorías conspirativas rondan acerca de la muerte de Lady Di, involucrando a Carlos y a la mismísima reina Isabel, quienes fueron de los pocos que no lamentaron su siniestro. Islas Malvinas La corona invadió abusivamente distintos territorios. Este es el caso de las Islas Malvinas, ubicadas en el mar argentino, a 600 kilómetros de la costa patagónica, junto estratégico geográficamente por su cercanía a la Antártida, atentando contra la soberanía argentina. Hecho que llevó a un conflicto armado entre los dos países, dando como resultado 649 bajas argentinas y 255 británicas, perdiendo así la guerra argentina. Comercio de esclavos Una de las principales fuentes de ingresos que constituyó el poderío inglés, aparte de las guerras, fue el comercio de esclavos. En 1660 se crea la Royal African Company, fundada por los reyes Carlos II y Jacobo II, compañía inglesa dedicada al transporte y al comercio de esclavos secuestrados en África. A mediados del siglo XVIII, los ingleses se habían convertido en los principales comerciantes de esclavos para toda América, hasta que esta práctica se ilegalizó a principios del 1800. Se dice que fueron más de 10 millones de esclavos que se comercializaron, muchos de ellos perecían en los barcos. Genocidio en Kenia En 1952 y hasta 1960, se lleva a cabo en Kenia una insurrección armada liderada por el grupo rebelde Mau Mau, en su mayoría miembros de la tribu Kikuyu. Su objetivo, independizarse y expulsar a los invasores ingleses. Más de medio siglo después, sale a la luz pública 700 cajas con documentos top secret. Se cuentan al ojo de detalles en ellos, las torturas y asesinatos de parte de las tropas inglesas hacia los keniatas. Como por ejemplo, los hombres eran castrados y se les metía arena en el ano. Las mujeres violadas después de introducirles agua hirviendo en la vagina. Más de 100.000 resistentes fueron detenidos en campos de concentración y un millar ejecutados arbitrariamente. Los documentos que estaban escondidos en los archivos de Foreign Office revelan que fue una política oficial orquestada desde Londres. A pesar de perder la guerra, Kenia logró su independencia en 1963. A fin de cuentas, y por más longevos, toda esta clase de mandatarios no se llevan a la tumba ni las joyas, ni las tierras, ni el dinero. Solamente el repudio de la sociedad. Contame si sos bueno conquistando y sobre qué más cosas desearías saber. No olvides suscribirte al canal y compartirlo en tus redes. Nos veremos en una próxima con más Datos Express.